¿Por qué cuando comenzó la carrera, Carlos Sainz se despista en la curva del casino, lo pasan todos, queda decimosexto cuando intenta volver al ruedo, se accidenta a Checo con Magnussen y Hülkenberg, se relanza la carrera y vuelve a largar desde el tercer lugar? Toda una polémica fue eso. Bienvenidos, soy Adrián Puente, este es mi canal de YouTube, Telemétrico F1, y les voy a explicar el criterio de los comisarios para esto, que fue un criterio acertado. Síganme paso a paso para entender esta lógica. Ahora, circuito de Monte Carlo, de acá largan, de acá largan, esta es la línea de meta, desde acá hasta acá, esta barra azul es el sector número uno. Cuando termina cada sector es donde se computan los puestos de los pilotos, vieron que además aparece el relojito y muestra el tiempo que cada uno hizo. Desde acá hasta acá, el sector número dos, sector largo, sinuoso, y este es el segundo lugar para cronometrar el paso de los pilotos, y otra vez después, sector número tres, y lugar para el cronómetro de ese tercer sector que determina la totalidad del tiempo de vuelta por piloto. Cuando la carrera comienza, Sainz se toca con Piastri acá, acá detecta que un neumático se le había pinchado, y acá no lo pudo frenar. En esta curva del casino, saliendo de Massenet, sigue de largo y casi choca contra la pared. En el mientras tanto, choque de Checo, Hulkenberg, Magnussen, los tres quedan parados aquí. Todo el resto pasó. Acá teníamos ya Leclerc, acá teníamos a Piastri, acá teníamos Norris, e imaginen todos los demás. Disculpen que no hice el resto de los pilotos. Alguien queda enganchado en medio de la enorme cantidad de basura que habían dejado los tres autos siniestrados. El que quedó enganchado fue Goan Jusou, que pasa despacito, despacito, trata de evitar los autos, evitar la suciedad, y quedó enganchado mucho antes del primer lugar donde se mide el paso de los autos. Todos los demás habían pasado. Cuando sale la bandera roja y determinan que todos tienen que ir al box porque tenían que limpiar la pista, y cuando tienen que determinar en qué orden van a alargar después de la bandera roja, ¿cómo se determina eso? Se determina a partir del primer punto donde se computa el paso de los autos. El primer punto que determina el paso de todos los autos. Entonces, si largan de acá, y el primer punto donde el cronómetro está activado es acá, donde termina el sector número uno, lo que tenían que observar los comisarios es que todos los pilotos hubiesen pasado por acá. Y efectivamente pasaron todos los que estaban eximidos por el accidente, salvo Goan Jusou. Y como no está determinado el paso de One Jusou, lo que tienen que hacer es computar el paso inmediato posterior en el que está activado el cronómetro. ¿Y cuál era ese paso? El de la recta. Lo destaco en rojo porque además este coincide con el segundo punto de salida del auto de seguridad. Hay un punto que está acá y el otro que está acá. Este es el que se aplica para esta ocasión. Entonces, como este era inválido porque One Jusou no había pasado y no hubo registro de su paso, la bandera roja se activó antes, entonces tuvieron que retrotraer la clasificación al paso inmediato anterior. Y el paso inmediato anterior determina que Sainz pasó tercero antes de la pinchadura y es lo que los comisarios terminan leyendo como legal para ordenar la segunda grilla después de que limpiaron toda la pista y reacomodaron a todos los autos. Podemos estar de acuerdo o no, pero los comisarios en este caso hicieron una cesuda lectura del reglamento que le salvó la vida a Carlos Sainz. Pero antes que el reglamento, el que le salvó la vida a Carlos Sainz fue el propio Jusou, porque si Jusou hubiese pasado, Sainz sí hubiese alargado 16, porque el cronómetro hubiese detectado a todos los pilotos que estaban por afuera del incidente de la curva de Burry-Bash. Ha sido un placer, ojalá se haya entendido. Y muchas gracias. Gracias.